8 de la mañana con 9 minutos, rápidamente, vámonos como todos los lunes con el doctor Víctor Manuel Aguilar Soria. Doctor, buenos días. Como siempre, buenos días Francisco, Martín Gerardo, buenos días amigas, amigos, les habla el doctor Soria, desde Zacatecas, capital México, con el comentario de hoy, el pueblo bueno y sabio, bajo la amenaza del rifle Barrett calibre 50. ¿Qué esperar en las personas después de tiroteos y violencia en masa? Los eventos de violencia en masa ocurren con una frecuencia alarmante. Tiroteos de gran escala en lugares públicos, centros comerciales, bares, lugares de entretenimiento, escuelas y últimamente los estadios. De acuerdo con el periódico universal, la gente del crimen que enfrentó a las autoridades federales usaron rifles Barrett calibre 50. Los eventos de violencia en masa pueden causar una variedad de respuestas en las personas que estuvieron directamente expuestas a estos y en aquellos que fueron afectados remotamente. Sabemos por medio de la investigación de tiroteos en masa que las personas directamente involucradas tienen más probabilidad de tener reacciones de estrés postraumático más severas y que estas reacciones durarán mucho más. En medio de la violencia en masa, a menudo también hay valentía, servicio y compasión. El personal de emergencia se apresura a la cena. Extraños se unen para aplicar primeros auxilios y transportar víctimas a los hospitales. Los doctores y enfermeras trabajan largas horas para salvar vidas y dar comodidad y tranquilidad. Las reacciones de la gente, la mayoría de los que estuvieron en el lugar del acto de violencia en masa, tendrán síntomas inmediatamente después. El alivio inicial de estar vivo puede ser seguido por angustia, miedo, culpa e ira. A los sobrevivientes de la violencia en masa, sus familias, colegas y amigos, les pueden resultar difícil dejar de pensar en lo sucedido, dificultad para dormir o sentarse o sentirse acorralado o nerviosa. Para la mayoría de las personas, las reacciones van a disminuir durante las primeras semanas después del evento. Para aquellos que fueron heridos han experimentado trauma anteriormente, perdieron a algunos conocidos o estuvieron presentes cuando ocurrió la violencia, las reacciones pueden ser más intensas y duraderas. ¿Pero qué se ve afectado después de la violencia en masas? La sensación de seguridad. La violencia en masa perjudica nuestro sentido de seguridad y protección. Lo impredecible y la amenaza a la vida de la violencia en masa pueden hacer que las personas se sientan en riesgos de eventos similares, incluso si no se vieron directamente afectados. La capacidad de permanecer tranquilo emocionalmente, las personas que estuvieron directamente expuestas a la violencia en masa, pueden sentir un rango de reacciones que ocurren de forma intermitente, incluso años después. La ira, la frustración, la impotencia, el dolor, la tristeza, el miedo y el deseo de venganza son reacciones frecuentemente a crímenes como estos. Síntomas físicos y problemas para dormir también ocurren. Estas reacciones son normales y comunes, pero pueden causar mucha angustia. Obteniendo el apoyo de la comunidad y practicando un buen cuidado personal y aprovechando el asesoramiento de salud mental puede ayudar. El afrontamiento después de la violencia en masa es detener necesidades muy inmediatas. Después de la violencia en masa, las reacciones, necesidades y prioridades de las personas varían dependiendo de muchos factores. En estos tiempos, la mayoría de las personas tiene un conjunto básico de prioridades que están relacionadas con cinco necesidades claves. Primero, restablecer una sensación de seguridad. Segundo, retomar el control y la calma. Tercero, conectarse con sus seres queridos y otras personas. Cuarto, superar la crisis. Y quinto, sentir esperanza, optimismo, fe o la creencia de que las cosas saldrán bien o mejor. Los sentimientos de angustia que siguen después de la violencia masiva no se pueden resolver con una solución muy simple, pero hay algunos principios importantes para recordar. No existe una forma correcta para enfrentar estas situaciones. La resistencia a menudo significa avanzar contra viento y marea. Los eventos de la violencia en masa destacan las fuerzas en la vida que son mucho más grandes que nosotros y nos recuerdan que hay límites de lo que podemos hacer. Hay que darle tiempo. La resistencia significa que la persona afectada se va a recuperar con el tiempo. No significa que nunca se sienta el impacto de los eventos traumáticos. El afrontamiento después de la violencia en masa tiene necesidades a largo plazo. La mayoría de las personas que sufren de esta violencia directamente o por medio del contacto con sus colegas o seres queridos van a recuperarse. Tener síntomas inmediatamente después no significa que tendrán síntomas para siempre. Las personas que resultaron lesionadas han experimentado traumas, si se han experimentado traumas anteriormente perdieron a un conocido o estuvieron presentes cuando ocurrió la violencia, tienen más probabilidades de tener reacciones a largo plazo. La recuperación puede llevar tiempo y puede requerir que se aprenda a adaptarse a unas formas y nuevas maneras de vivir. A medida que pasa el tiempo, si aún las personas se sienten angustiadas o se sienten que tienen problemas para desenvolverse, es importante continuar con las actividades generales cotidianas, pero también se puede incluir algunas estrategias como visualizar medios, apagar la televisión u otras tecnologías, si ver la cobertura del evento aumenta su angustia. Hay que tener pensamientos constructivos, encontrar maneras de aceptar lo que ha ocurrido. Hay que reconstruir el significado, reflexionar positivamente sobre las personas o aspectos de la vida que se pudo haber perdido, tratar de encontrar formas significativas de honrar esa pérdida, ya sea individualmente o mediante el contacto con otras personas. En conclusión, no existe un plazo de tiempo fijo para recuperarse de un evento tan intenso y potencialmente traumático como un tiroteo en masa. Dependiendo de qué tan cerca estuvo la persona al evento, puede tomar largo tiempo para sentirse mejor. Si se desarrollan propias formas de adaptación a eventos y situaciones futuras, pueden obtener una mayor sensación de poder enfrentar los desafíos, una mayor sensación de significado o propósito y una capacidad de asesorar y apoyar a otros en situaciones similares. El mito de Zila y Carvides plantea la elección entre dos males que tuvo que afrontar Ulises. Al optar por acercarse a Zila, perdió seis compañeros, pero si hubieran navegado junto a Carvides, habrían sucumbido todos. Homero, Odisea, Canto, Número 12. Este fue el comentario de hoy, gracias por escucharlos, espero lo aprovechar y lo reflexionar en compañera de los suyos. Les habló el doctor Soria y nos escuchamos en la próxima semana. Gracias doctor, como siempre, buen comentario, excelente, buenos días. Buenos días, gracias. Martín Gerardo López Carrillo y Los Deportes. ¡Gracias!